desbordaron las calles del municipio de choloma ante la presunta llegada del presidente salvadoreño nayib bukele según información que trascendió desde la oficina de comunicaciones de la municipalidad cholomeña el mandatario arribaría al estadio rubén deras de esta localidad en horas de la tarde en pero su llegada no se consumó aparentemente por atender situaciones legales en su país sin embargo el ingeniero agustín chacón viceministro de gobernación de el salvador aseguró que los equipos de rescate estarán en nuestro país durante el tiempo que sea necesario esta brigada está planificada para permanecer aquí en el municipio de choloma durante 10 a 15 días luego de esta temporada vamos a hacer una evaluación en conjunto con las autoridades hondureñas para determinar si ellos necesitan más apoyo durante más días y si ese es el caso estamos en toda la disposición para seguir apoyando a los pobladores de choloma y a toda la república de honduras para nosotros honduras es nuestra familia honduras es nuestra casa y nos estamos esforzando para restaurar y recuperar esta casa como que si fuera propia el presidente nayib bukele está muy interesado en mandar ayuda al pueblo hondureño como ustedes saben hace dos días se hizo el envío de 30 mil paquetes de víveres para ser distribuidos a las zonas y a las familias más afectadas por la tormenta eta acá en honduras y él está siempre pendiente de las familias afectadas hondureñas para mandar toda la ayuda y toda la cooperación que se pueda con apoyo en cámara de héctor mengíbar para noticias les informó que bien villatoro